¿Y qué pasa cuando un hombre va de mujer en mujer teniendo relaciones sexuales con una, con la otra, con la otra, con la otra? Ok, la responsabilidad no es nada más de la mujer de cuidar la vasija, sino que también el hombre por tener ese intercambio energético donde se hacen uno solo en las relaciones sexuales también se le ha afectado. Porque recuerda que el hombre es quien entrega la semilla, la información y la deposita en la vasija de la mujer para que la mujer la expanda. El hombre trabaja a nivel mental a través de actualizar el pensamiento, es decir, actualizar esa información trayendo ideas, metas, objetivos y la mujer es la que trabaja a nivel emocional para expandir esa información porque es la energía creadora. Ambos forman la mente maestra. Eso es, si tú quieres construir un imperio o algo importante para los dos en la vida, es importante que se cree esa mente maestra, pero para esto el trabajo tiene que ser como unidad, uno y uno, porque si te pones a estar buscando mujeres y sembrando la semilla por todos lados, la información cuando te fusiones con todas ellas te va a afectar a ti en el nivel mental, en el nivel pensamiento, porque son mujeres de vasijas que no están, que están rotas, por decirlo así, que a nivel emocional no están bien y por lo tanto tu nivel pensamiento, tu nivel mental se va a afectar. Y yo creo que la prueba más grande que tienes o el ejemplo más grande que tienes es el rey Salomón. Él construyó un imperio, era un hombre rico, espectacularmente abundante y se metió con muchas mujeres. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se arruinó. ¡Gracias! ¡Gracias!